¡Soy Diablo Rojo! El Diablo Rojo del Norte No pertenece a ningún tipo de organización Son como un pilar fundamental Tenemos semillero de cabros chicos que están bailando Me gusta danzar, me gusta hacer máscara Antes la mujer que bailaba de Diablo se vestía de hombre Venimos gente de tantas partes de Chile Conozco gente muy esforzada Que viene a demostrar su fe aquí a Tirana como Diablo Solta Una mandra la tengo hasta que los pies no me den más Para mí la fiesta vive por cómo hierve la gente Que cómo lo trata de estructurar la iglesia ¡Ay no me preguntes! Que seamos unas familias todos Menos lo principal para mí ¡Suscríbete al canal!